Si me hubieran dicho lo que me esperaba allí, no les habría creído. Siempre sabía que en cada minuto del día había alguien vigilándonos. Les miras y luego miras a la pistola y dices, mierda, ¿qué hemos hecho? Sentí como si nunca más volviera a ver a mis padres. Solo recuerdo cómo latía mi corazón y que pensaba en lo que iba a hacer entonces. No era mi país, no debería haber estado allí. Había sangre por todas partes y yo y Paul éramos simplemente lo que... Si no estás dispuesto a luchar por tu vida, entonces no saldrás de aquí. Esto es el infierno. Encarcelados en el extranjero, Venezuela. Leista, Inglaterra. Mi vida en Leista me deprimía. Para un chico joven a esa edad era un muermo. Me cansaba despertarme, no tenía oportunidades ni dinero en los bolsillos, quería huir de todo. Trabajaba en el desguace de mi tío. Estaba realmente deprimido. Quería tomar una determinación y escapar de todo. Buscaba un reto, quería vivir una aventura. Quería ir a ver un poco de mundo. Conocí a Paul unos diez años antes de que nos arrestaran. Toda esta historia empezó en un club nocturno. Había estado en este club nocturno muchas veces. Y allí vimos a otro amigo que hacía mucho tiempo que no veíamos. Había algo en ese tío que destacaba sobre los demás. Simplemente me llamó la atención. Le miré y pensé, vaya, parece alguien especial. Parecía que había vivido fuera. Tenía la piel bonita y parecía tener dinero. Ropa buena, zapatos buenos, joyas buenas. Tenía mucho dinero. Dijo que acababa de regresar de un país muy caluroso. Nos dijo que Venezuela era el sueño de cualquier joven. Chicas guapas, playas, palmeras. Jamie dijo que si quería algo de lo que tenía, podría hablarle a aquel chico de allí sobre él. Jamie nos llevó junto al chico ruso. Paul y Jean están interesados en hacer negocios contigo. Sabes, son buena gente de la zona, así que puedes confiar en ellos. El tío ruso me preguntó si había estado alguna vez en el extranjero y yo nunca había estado en el extranjero en mi vida. Me preguntó si le traería un paquete y yo le pregunté que qué era. Él dijo, bueno, son drogas, pero necesito que seas honesto conmigo y me digas que puedes hacerlo. Yo confiaré en ti. Y le dijimos, bueno, ¿qué ofreces a cambio? Él dijo que nos pagaría el billete a Venezuela, nos alojaría en un hotel de cuatro estrellas y nos daría dinero para gastar en nuestras vacaciones. Conoceréis a alguien, os darán drogas, a todos se os pagará en el aeropuerto, de modo que nadie interrumpirá a nadie. Y dijo que nos daría 8.000 dólares a cada uno. Yo dije, bueno, ¿han cogido a alguien? Y me dijo que no, que no eran unos aficionados, nosotros sabemos lo que hacemos. Es una organización. Dijo que había sobornado a la peña y que era imposible que nos pudieran pillar. Me estaban ofreciendo la oportunidad de salir y hacer algo con mi vida. Aunque era arriesgado, solo tenía que hacerlo una vez. Eso es lo que decíamos. Lo haríamos, pero solo lo haríamos una vez. Solo un golpe, cogeríamos el dinero y solo sería eso, el verdadero comienzo de nuestra vida. Sentía que no arriesgaba nada. No tenía nada que perder. Me ofrecían un trato bastante convencional para mí. Aquel dinero extra le facilitaría las cosas a mi familia. Puedo hacerlo. Me repetía a mí mismo que podía hacerlo. Podía lograrlo. Por lo que a mí respecta, éramos unos críos ingenuos. Éramos unos ingenuos. El tío quería hacerlo rápido. Quería ponerlo todo en marcha lo antes posible. En una semana todo estaba preparado. Por la mañana, llamaron a la puerta. Y era Jamie. Coged vuestro equipaje, chicos. Nos vamos. Nos vamos todos al aeropuerto y solo lo supimos en aquel momento. Así fue. Nos miramos el uno al otro lo suficiente como para saber que teníamos que hacerlo entonces. En el coche recuerdo que hacía frío, que llovía. Era horrible en la autopista. Recuerdo que llovía sobre el salpicadero y solo pensaba en salir de ese tiempo horrible. Voy a descansar de todo esto. Era como el comienzo de unas vacaciones pagadas. Vamos a salir y a pasárnoslo bien. Y simplemente recuerdo mirar hacia el cielo, estar en las nubes y ver la luz del sol brillar a través de la ventana. Era precioso. La vista era impresionante desde allí arriba. Cuando tocamos el suelo, mi corazón me dio un vuelco. Me vi en un país diferente. No podía respirar a causa del cambio de clima y no estaba preparado para ello. Todo lo que recuerdo es que el calor era muy intenso. Te quedaba sin aliento. Paul y yo desentonábamos. Todo parecía limpio, todo era nuevo. Los dedos se le salían de los zapatos. Era un mundo completamente diferente. Y hay palmeras. Están ahí, colegas. Son auténticas. Sabes, nunca había visto una palmera en mi vida y ahora las estoy viendo y pienso, sí. Era un hotel caro. Este tío se había gastado una pasta. Era todo muy profesional. Un lugar muy bonito. Cuatro estrellas. Balcón de todo. Los suelos de mármol y las grandes columnas y los tres, cuatro, cinco pisos. Y el agua de la piscina de un azul cristalino. Estábamos a gusto porque pensábamos que ese tipo había invertido una buena cantidad en esto. No es algo de los barrios pobres. Todavía parecía positivo. Me sentía libre. Sentía como si mi vida estuviera empezando. Eso es lo que me parecía. Era la primera sensación de libertad que había sentido. Si me hubieran dicho lo que me esperaba, no les habría creído. Ni en un millón de años me habría creído lo que nos esperaba. El primer contacto que tuvimos fue nuestro segundo día de estancia en el hotel. Recibimos una llamada y nos dijeron que un tipo nos esperaría fuera del hotel. Paul estaba tan asustado como yo. Sabíamos que teníamos que seguir adelante con el trato. A partir de entonces ya no había vuelta atrás. Subimos a la parte de atrás del jeep y el jeep arrancó. Se entreveía que llevaban algo en la parte trasera, aparte de las armas. Nunca antes había visto a nadie llevar un arma. Sabes, los miras y miras al arma y piensas, mierda, esto va en serio. Este tío me estaba levantando el brazo y pensaba en lo que hacía y resulta que estaba tomando las medidas. Dijeron que necesitaban medir la anchura del pecho, la anchura de las caderas y la longitud del pecho hasta la parte de abajo del estómago. Luego les preguntamos para qué y ellos dijeron, bueno, necesitáis chalecos antibalas para meter cosas dentro. Y dijimos, bueno, ¿eso no se verá? Y contestaron, no, no, estaréis bien, llevaréis una camisa y no lo verá nadie. Nos dijeron que nos llamarían pronto y nos llevarían a un apartamento, nos pondrían las drogas encima y nos llevarían al aeropuerto. Y entonces fue cuando supimos lo que era esto. Ese fue el día que estábamos esperando. Y fue entonces cuando Paul y yo llegamos a la conclusión de que teníamos que disfrutar con lo que teníamos entonces y seguir adelante con ello. Ya que nos habían dado mucho dinero para gastar, nos habían dado 2.000 dólares, así que no paramos de hacer cosas. Yo disfrutaba de mis vacaciones. Íbamos de compras, íbamos a la playa, nadábamos en el mar, hacíamos surf, salíamos en barco. Nos levantábamos y nos íbamos de juerga. Bebíamos por la mañana. Solíamos bajar a los restaurantes y pedíamos cangrejo y marisco exótico. Nos sentábamos allí con las chicas. Estábamos con las chicas e íbamos a los clubs. No éramos como un grupo de jóvenes amigos que se tiran cerveza por encima y cosas así. Las mujeres estaban de pie con sus copas de champán vestidas con elegantes vestidos brillantes. Todo en sí era una escena diferente. A dondequiera que fuéramos nos silbaban y nos gritaban y todos nos querían. Todos nos trataban como si fuéramos estrellas de cine. A menudo pensábamos en dejarlo, pero no éramos lo bastante valientes para hacerlo. Sabíamos que no podíamos abandonar sin que nadie tuviera que pagar por lo que ya habíamos empezado. Un tío holandés, Jimmy, nos ofreció cocaína. Había fumado marihuana antes, pero nunca cocaína. Hasta entonces no había probado la cocaína y no sabía cuánta tomar. Simplemente empecé a enloquecer. Estaba cortándola y haciendo cada vez más rayas. Creo que tomé demasiada. Sentía como mi corazón se aceleraba y todo se volvía negro. Y tuvo un ataque. Su corazón estaba latiendo demasiado rápido. No podía respirar y sudaba y se puso blanco. Y yo le abofeté e intenté despertarle. No conseguía verle porque tenía la visión borrosa. Le eché un poco de agua y le dije, vamos, Paul, ¿qué pasa? Sentía como se encogía mi pecho y empecé a sentir pánico y pensé que iba a morir. Me asustó. Pensé que iba a perderle. Al final pensé que se acababa y le llevé al hospital. Hacía mucho calor. Mi cabeza me estallaba. Podía sentir los latidos del corazón en mi cabeza. Lo cogí y lo metí en el asiento trasero de un taxi. Y le dije al conductor que nos llevara a un hospital. Dios, voy a morir. ¿Qué era esa mierda que había tomado? Pensé que Paul iba a morir. Voy a morir. Me sentía fatal y me entró el pánico. Empezó a entrarme pánico. Y le llevé al hospital y conseguí que le viera un médico. Me pusieron una inyección para calmarme. Estaba en el hospital pensando qué tontería había hecho. Nos tomamos las vacaciones con más calma después de aquel ataque. Me hizo recapacitar. Ya no quería hacerlo porque esa mierda casi había acabado con mi amigo. Nunca había pensado que si metía esta droga en el país podría matar a personas o que podría causar algún daño a familias u otras cosas. Era como una cuenta atrás. ¿Sabes? Dios, está ocurriendo ahora. Está ocurriendo. Recuerdo que al estar en el hotel oía el bullicio de la calle. Pero por dentro sabes que vas a estar haciendo algo peligroso. Me había metido en un chanchullo del que no podría salir y entonces me arrepentí de todo. Empecé a recordar la vida en Leicester. Lo que había dejado atrás. Tal vez no fuera tan malo después de todo. Hablé con mi madre. Yo me sentía como un crío. Me sentía atrapado. Te has metido tú solo en ese lío así que ahora apechuga con ello y sal tú solo. Tienes que salir tú solo. Nadie te ayudará. Apáñatelas como puedas. La noche anterior Paul y yo nos quedamos en la habitación. Estuvimos dando vueltas en la cama casi toda la noche sin pegar ojo. Sudaba. Estaba nervioso y no podía conciliar el sueño porque pensaba Dios, ¿qué he hecho? Tengo que seguir adelante. Ahora ya no hay vuelta atrás. Ya está decidido. Y cuando finalmente me quedé dormido fue solo durante un par de horas y después me volví a despertar. Nos dijeron que nos reuniéramos con ellos fuera. Recuerdo que dejamos la playa atrás y luego regresamos conduciendo a Caracas. La gente iba de un lado para otro. En las montañas se veían unas chabolas. Era una vista horrenda. No había visto algo así en toda mi vida y me dije, cielo santo. Me sentía como si hubiera entrado en un país del tercer mundo. Aquel no era mi país. No debería estar allí. Nos llevaron a un apartamento bastante deprimente. No era como esperaba. Recuerdo que ellos estaban comiendo y yo pensaba, ¿qué estáis comiendo? El glamour asociado con las estrellas del pop. Tú lo asocias con la cocaína. Luego miras el apartamento y allí no hay nada de glamour. Era la parte de mi vida que más miedo me daba y que yo nunca había experimentado. No entendía sobre qué hablaban, no entendía lo que querían, no entendía cuáles serían sus próximos movimientos. Éramos unas simples marionetas. No es la clase de gente con la que pudiera discutir. La única opción era obedecerles. A menos que quisieras tener una bala metida entre ceja y ceja, no podías hacer nada. Estaba allí para hacer lo que tenía que hacer y luego me iría. Estaba deseando salir del apartamento y recuerdo haber pensado, mierda, tengo que hacerlo. Los dos tipos me dijeron que entrara en la habitación y me quedé allí y tuve que quitarme la camisa. Él sacó un chaleco y recuerdo que pesaba mucho y cuando me lo puso a la espalda era como... Estaba de pie con los brazos abiertos y me pusieron la chaqueta y sentí un gran peso sobre los hombros. Sabía que la chaqueta había bastante más de lo que el tipo ruso nos había enviado a recoger. Habían subido los cordones hacia arriba y nos habían cosido los hombros y lo hicieron de modo que estuviera más apretado alrededor del estómago. Era casi imposible que yo mismo me pudiera quitar el chaleco. Recuerdo haber pensado aquí vienes a que te equipen. Recuerdo haber pensado que antes que yo aquí había venido más gente. Pero ahora sabía que lo iba a ver por mí mismo. Me miré en el espejo y luego pensé ¿dónde me he metido? Pero ahora ya lo llevaba a cuestas me lo habían cosido me habían pagado las mataciones habían pagado todo lo demás y era como darse de narices contra una pared y ahora no había otra salida solo podía seguir adelante era así estaba allí. Y esperamos hasta que la señora diera luz verde de acuerdo vamos y luego nos llevaron hasta el taxi pagaron al tío y se fueron esa fue la última vez que les vimos. Si te soy sincero era como si llevara puesta una camisa de fuerza no puedes quitártela y está sujeta a ti con una correa y sientes como los paquetes se te clavan en los costados y solo quieres quitártelo tan rápido como sea posible. Recuerdo que Jim se dio la vuelta y me dijo esto apesta. tenía miedo de que la gente la oliera tenía miedo de que hubiera gente vigilándonos de camino al aeropuerto estaba completamente paranoico dejamos de hablar porque no sabíamos si el taxista también estaba implicado si el taxista estaba implicado y hacíamos cualquier movimiento extraño nos pegarían un tiro sales del aeropuerto y lo único que ves a tu alrededor es a la policía y a toda la guardia nacional y piensas mierda estaba asustado pero no tenía que notarse y lo intenté con todas mis fuerzas recuerdo como me latía el corazón y lo asustado que estaba pensando lo que estaba a punto de hacer caminamos hasta la entrada principal del aeropuerto recuerdo que quería permanecer lo bastante alejado de la policía como pudiera me parecía que las chaquetas eran obvias no que se vieran sino que se sintieran si tropezáramos con alguien sabría enseguida que llevábamos algo escondido habíamos estado en la cola durante 10-15 minutos entonces se nos acercó un tío y se aproximó bastante a mí yo no tenía otra cosa en la cabeza que no se acercara porque si me tocaba enseguida sabría lo que llevaba encima y entonces el juego habría terminado él me dijo vamos te echaré una mano y yo le grité al pobre hombre no, no hace falta gracias y él me contestó vale, de acuerdo y se marchó Jim se giró y me dijo que no necesitábamos todo eso me giré para pasar inmigración y recuerdo ver a este tío allí de pie con camisa y corbata recuerdo haber pensado que una vez pasara por inmigración lo habría conseguido me habría ganado mi sueldo por el rabillo del ojo pude ver a un guardia a su lado y junto a él había un perro mi corazón empezó a acelerarse e intenté no llamar la atención mirando hacia abajo sin perder de vista a ese perro por el rabillo del ojo y mientras lo hacía pensaba Dios ha llegado la hora de la verdad ellos nos habían asegurado que ya habían sobornado a los del aeropuerto y que todo marcharía sobre ruedas y que dejara de preocuparme ahora iba a comprobarlo por mí mismo les habían sobornado o no el perro no parecía estar interesado en mí y yo me preguntaba ¿cómo era posible que el perro no oliera lo que llevaba encima? eso fue lo que me convenció sí, estos tipos habían sido sobornados el tío me hablaba como si me conociera de toda la vida ¿estás bien amigo? me preguntó sí, no hay ningún problema le respondí eso fue una tomadura de pelo fue pan comido pasamos por inmigración sin ningún problema estaba convencido de que lo habíamos conseguido creí que había pasado por la puerta y que estaba allí sentado mirando a Paul y pensando sí, lo hemos conseguido se acabó estaba tan convencido que me quedé dormido me quedé dormido sobre el hombro de Jim yo estaba allí esperando pero odiaba estar allí solo quería subirme al avión y acabar con todo eso de una vez y entonces fue cuando me entró la paranoia estábamos allí sentados y todo el mundo nos miraba a Paul y a mí había dos tipos que nos estaban mirando de forma extraña pensé que sabían que llevábamos algo encima Paul se quedó dormido y se apoyó sobre mi hombro y yo le empujé para decirle que aquellos tipos nos estaban vigilando y se puso cada vez más nervioso no, 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 no esto no me gusta nada cierra el pico cálmate relájate estamos llamando la atención pero debía haber estado engañándome sentado allí mirando sabía que ellos nos estaban vigilando pensé venga vamos a deshacernos de todo esto venga vamos al servicio y desagámonos de ella no podía ir a los servicios y deshacerme de la droga porque estaba cosida a mí ¿cómo voy a deshacerme de la droga? veía como se ponía nervioso y al bar le me puse paranoico y aún más nervioso estábamos allí los dos sentados pensando mierda mierda nos están vigilando entonces anunciaron el embarque de nuestro vuelo con destino a Inglaterra al bajar por el túnel y ver a esos tipos cara a cara recuerdo haber mirado un poco hacia atrás y entonces allí estaban los dos tipos que nos habían estado vigilando me giré y le dije a Jim mierda el túnel parecía que se hacía cada vez más largo y me concentré en pasar por delante de ellos sin llamar su atención sin que nos vigilara me concentré en subir al avión y perderles de vista pero no nos quitaban la vista de encima como si supieran que llevábamos algo encima llegamos justo a la puerta y me pidieron que levantase los brazos de este modo y me cacharon por los costados y fue entonces cuando pensé mierda y ese tío me miró y sacudió su cabeza y pensé hasta aquí hemos llegado mi mundo se tambaleó y pensé en lo que había acabado de hacer en lo que había hecho y nos llevaron a Jim y a mí a una sala muy pequeña nos gritaban para intimidarnos era bastante aterrador no saber lo que nos estaban diciendo no sabías lo que estaba pasando fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que no íbamos a salir pronto de esa sala ni mucho menos aún llevaba puesto ese chaleco antibalas y quería que me lo quitaran de encima ya había aguantado bastante el tío se me acercó por detrás tenía una navegación en la baja y hacía como si quisiera sacarla y recuerdo quitarme la chaqueta y recuerdo oír el ruido que hizo cuando cayó sobre la mesa fue entonces cuando supe que allí había mucha cocaína mientras la separaban estaban temblando de miedo y me preguntaba por qué demonios lo había hecho recuerdo recuerdo que pensé que mi mundo se había acabado nunca iba a salir de aquella mierda aquello era el fin sentí una pérdida muy profunda sentí como si nunca volviera a salir de ese país ni ver a mis padres y que eso era el fin la había jodido en aquel instante los dos estábamos muertos de miedo estábamos acojonados porque creíamos que íbamos a morir pararon un taxi fuera del aeropuerto y nos metieron dentro parecía algo surrealista nos habían confiscado toda aquella droga y esos tipos nos habían metido en un taxi para llevarnos quien sabe dónde cuando paramos delante de la comisaría de la vega y alcé la vista y vi ese edificio gris de cinco plantas con barrotes en todas las ventanas pensé que quizá no nos meterían en el calabozo a las primeras de cambio cuando llegamos temí por mi vida porque oíamos los gritos de los presos se oía como golpeaban los barrotes con las navajas parecía que había una revuelta cuando la policía nos interrogó nos miraban de un modo que decían chicos no sabéis lo que os espera escaleras arriba subimos las escaleras la comisaría apestaba todas las paredes apestaban pasamos por delante de tres celdas y los presos salieron y nos dijeron gringo gringo y todo eso y nos quedamos alucinados a algunos de ellos les faltaban un par de dedos y tenían la dentadura hecha un asco parecía como si estuviéramos en otro mundo y nos agarraban de los vaqueros y nos tiraban de la ropa y había cinco tipos rodeándome con navajas y se me acercó uno de ellos y me dijo que le diera mi chaqueta y mis zapatos y no me mataría solo tenía ganas de echarme a llorar pero no podía no podía porque no quería que me vieran llorando pensé que si les dejaba verme llorar desde el primer día estaría acabado tenía que cambiar el careto a 11.265 kilómetros de distancia de mi casa mi madre no estaba allí para ayudarme los guardias vinieron a buscarnos habíamos pasado cuatro días encerrados sin ver la luz del día y cuando abrieron la puerta me escocieron los ojos nos llevaron a un cuarto y cuando entramos lo primero que vimos fue un montón de cámaras que nos estaban filmando James Miles y Paul Losby fueron arrestados en el aeropuerto de Caracas con 10 kilos de cocaína atada al pecho miré a Jim quería taparme la cara porque pensaba que mi madre iba a verlo fueron arrestados cuando estaban a punto de embarcar en un avión con destino a Londres según su declaración fueron obligados a hacerlo por los señores de la droga ese tipo nos apuntó con una pistola en la cabeza ese tipo iba a dispararme nosotros no hemos hecho nada malo nosotros solo habíamos venido de vacaciones toda mi familia toda la gente que conozco iban a verlo y no podía impedirlo conseguí hablar con mis padres una semana y media después de que me arrestaran en el aeropuerto mi madre me dijo que me quería y le restó importancia al asunto siempre sería su hijo y esa fue la primera vez que lloré después de hablar con mi madre volví a la celda y me puse a llorar le confesé a mi madre lo arrepentido que estaba no sabía lo que había hecho no sé por qué les dejé por qué dejé a mi madre o la vida que llevaba allí estaba muy arrepentido no sabía cómo disculparme me había quedado sin palabras no sabía qué decir solo dije lo siento comisaría de policía la vega Caracas la tensión se respiraba en el ambiente cuando les miras directamente a los ojos tienen la mirada vacía me enteré de que habían violado a un tipo incluso oí cómo violaban a alguien te sientes impotente porque no puedes ayudarle y porque él no puede defenderse quizá le apuntaban con un arma en la nuca o tenía un arma encañonada en su boca eso fue lo peor tanto para mí como para Paul porque lo oíamos pero no podíamos hacer nada al respecto era muy duro estaba desesperado porque me sentía impotente cualquiera podría entrar en la celda en mitad de la noche y no sabía si iba armado ni lo que quería tras haber permanecido ocho meses encarcelados en la comisaría de policía de la vega James y Paul fueron sentenciados a cuatro años no por tráfico de drogas sino por posesión ilegal hoy en un dramático e inesperado giro de los acontecimientos James y Paul han sido sentenciados a cuatro años no por tráfico de drogas sino por posesión ilegal después de estar en la vega durante un año y medio creía que no saldría vivo de allí y sabía que nadie podría echarnos una mano ni siquiera a los abogados nuestro dinero no servía para nada no teníamos escapatoria nos las apañamos para conseguir una cámara con la ayuda de la familia de Jim y sobornamos a un policía para que nos la dejara tener en las imágenes veo un tipo que necesita ayuda verme de aquel modo en ese estado esa persona no era yo era como si estuvieras poseído ves tu lado oscuro para seguir adelante intentas evadirte de la realidad era como si creyera que nunca más vería a mis padres a petición del gobierno británico Paul y James fueron retenidos en la cárcel de la comisaría en lugar de ser encarcelados en una prisión estatal por su propia seguridad el gobierno británico creía que nos estaba protegiendo pero Paul y yo sabíamos que corríamos más peligro allí que en una prisión de máxima seguridad me lo habían advertido muchas veces que no te enchironen tío se matan los unos a los otros en la cárcel puedes comprar granadas y conseguir armas cuando estás en la comisaría no sabes si creértelo o no pero aún así sentía como si me estuviera pudriendo prefería bajar a luchar y correr peligro en lugar de pudrirme en ese agujero tras dos años y medio en la celda de la comisaría de la vega James y Paul fueron trasladados a una prisión estatal nos sacaron de la comisaría y nos metieron en la parte trasera del jeep de la Guardia Nacional solo puedes ver como un perímetro de vallas y guardias de pie en las torretas y te da la impresión de que es como si fuera algo que has visto en una película los guardianes tienen la misión de vigilar el perímetro los presos son los que dirigen la cárcel cuando entras ves a tipos con la cara desfigurada sin miembros y después de eso ves todas las armas y las granadas que circulan por allí era diez veces peor que el infierno vi a un tipo que conocí en la comisaría y me dijo ¿recuerdas cómo estábamos en la comisaría y todo eso? y yo le respondí sí y él me dijo pues olvídalo porque aquí no es como allí me dijo que allí tenía que luchar por mi vida y que si no estaba dispuesto a hacerlo entonces nunca saldría de allí era el infierno era aterrador porque era completamente diferente y encima éramos los únicos ingleses que había allí que había allí En la primera semana que estuvimos allí, nuestro compañero de celda nos preguntó si habíamos visto morir a alguien. Le dijimos que no y él nos contestó, bueno, pues hoy alguien morirá. Estábamos allí dentro charlando, esperando que trajeran la comida. Y de repente hubo una especie de explosión. Fue como un zumbido en los oídos y entonces me giré y vi a ese tío tirado en el suelo. Le habían disparado en la cabeza y sus sesos estaban esparcidos por todas partes. Todo estaba cubierto de sangre. Paul y yo nos preguntamos qué demonios había pasado. No podíamos dar crédito. Solo llevaba allí dos días y le habían disparado a un tío delante de mis narices y sus sesos estaban esparcidos por el suelo. Y lo peor es que para ellos era algo bastante normal porque ocurría a diario en la cárcel. Tres, cuatro o cinco personas eran asesinadas cada semana. Y todo por el poder y la posesión. ¿Quién tiene más drogas? ¿Quién tiene más armamento? ¿Quién tiene más balas? ¿Quién tiene más granadas? La vida no tenía tanto valor como el euro que cuesta una bala. Y el hombre que ha tenido las agallas de apretar el gatillo. Y tienes la sensación de estar huyendo continuamente y arriesgando tu vida todos los días. Te acuestas por la noche y te preguntas qué pasará al día siguiente. ¿Sobreviviré mañana o sobreviviré la semana? ¿Volveré a ver a mis padres? Estábamos viviendo en su sociedad, en su mundo, con sus reglas y sus leyes, donde la moral no tiene cabida. La moral no existe. Sales al escenario donde te conviertes en uno de ellos y vives como ellos y te comportas como ellos y haces lo que ellos hacen. Para poder sobrevivir. Tras haber cumplido tres años y medio de los cuatro de su sentencia, James y Paul esperaban recibir noticias sobre su puesta en libertad. Habíamos estado allí encerrados durante cuatro años y medio y un día los de la embajada nos visitaron y nos trajeron dinero y cartas de nuestras familias. Se pasaba por allí para poner a la gente al corriente sobre sus sentencias y sobre los casos. El nombre de Jim y el mío fueron los primeros en ser nombrados. Creíamos que obtendríamos algún beneficio y que estábamos a punto de salir de allí. Jackie, de la embajada, estaba allí y nos dijo que la fiscal no estaba contenta con nuestra apelación. Y que parecía que nos enfrentábamos a una condena de diez años. Y Paul y yo nos desmoronamos. Creía que estaba a punto de estallar. Literalmente era como si nos hubieran cerrado la puerta de golpe. Quería disparar a discreción a todas las personas que se encontraban en aquella sala. Creía que nunca saldría de aquel maldito agujero. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Pensé que la embajada británica me había sentenciado diez años. Pues a la mierda con los ingleses. Seré venezolano. Podría decir que a partir de entonces fui venezolano. Y actué y viví como un venezolano. Tres tipos se acercaron a mí con un arma y me preguntaron si quería ir con ellos. Les pregunté que qué iban a hacer. Ellos me contestaron que jugara la ruleta rusa con las pistolas. Que iban a disparar a diestro y siniestro. Iban a meterse en líos. Y les dije, vale, ¿a qué estamos esperando? Y un día me dieron una nueve milímetros. Y pensé que me daría una vuelta por la cárcel con ella. Para enseñársela a todos. Para que supieran que tenía un arma y que quería usarla. Quería vivir mi vida de ese modo. Salí afuera y lo vi allí dando vueltas con una cara de loco que no veas. Con los brazos cruzados, mirando fijamente la nueve milímetros. Y estaba paseando dando vueltas sin parar. Caminé hacia donde él estaba y le dije, ¿Qué pasa? ¿No lo ves? Quería llorar, pero no podía. ¿Qué pasa? Ahora verán esos. Conmigo no se juega. Ya he aguantado bastante. Si alguien se mete conmigo, ellos se lo habrán buscado. Y él se convirtió en uno de ellos, jugando a la ruleta rusa con las pistolas. Es decir, ¿qué clase de desalmado hace esa clase de cosas? Los tipos esos querían jugar a la ruleta rusa. Me preguntaron si alguna vez había jugado y yo le respondí que no. Nunca lo había hecho. Y me fui a hacer clic. Me tocó el turno de hacerlo, pero esa vez no salió ninguna bala. El tercer tipo también había apretado el gatillo. Y había un tipo que no formaba parte de la banda y uno de los tipos se le acercó e hizo así. Tuvo suerte de que la bala no saliera disparada y el tipo se quedó alucinado. Ver cómo tu propio amigo hace esa clase de cosas y que se jugara la vida de ese modo. Me hizo pensar que lo estaba pasando bastante chungo como para decir, bueno, ¿sabes qué? Me importa un carajo. Llamé a mis padres y les dije que no quería volverles a ver en mi vida. Imagínate el golpe que debió de ser para ellos. Tenía la autoestima por los suelos. Ya no era necesario seguir viviendo. Quería poner fin a todo esto. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Qué voy a hacer si no estás aquí conmigo? ¿Qué voy a hacer si te vas? Tenía tantas ganas de ver a mis padres que hacía que se me quitaran las ganas de acabar con mi vida. Habría hecho lo que fuera, con tal de volver a casa y ver a mi familia y amigos. Lo que fuera. Era sábado y todo el mundo estaba gritando, ha llegado la jueza, ha llegado la juez. Había llegado la juez para liberar a dos presos. Así que cogimos todos nuestros papeles. Y Jim y yo pensamos en probar suerte y preguntamos si podíamos ver a la juez. Ella se giró y dijo, si tenéis vuestras credenciales, si tenéis todo lo que necesitáis, sí, os dejaremos libres. Paul y yo nos quedamos sin palabras. Y luego ella dijo, vale, podéis iros, pero tenéis que encontrar un trabajo. Y acudir a trabajar todos los días. Durante la semana volveréis a la cárcel a dormir hasta el año 2007. Tan pronto nos dejaron en libertad, en lo único que podía pensar era enfugarnos. De ningún modo me iba a quedar allí después de haber cumplido cinco años. Sabía que no me quedaría mucho más tiempo en aquel país. Estaba impaciente por llegar a casa. Según sus leyes, en su país todo ciudadano tiene que tener una forma de identificación. Mi identificación era un pasaporte. La posibilidad de huir surgió cuando la embajada nos devolvió nuestros pasaportes. Si nos íbamos juntos sería la mayor locura que podíamos haber hecho porque habíamos entrado en el país juntos, así que planeamos que huiríamos por separado. Así que acordamos que Jim se marcharía por el aeropuerto de Venezuela y yo por el de Colombia. Era la primera vez en cuatro años que me había separado de Jim. Se me hacía raro que mi amigo se alejara en otra dirección. Ahora Paul y James planean por separado su huida de Venezuela. No tenía dinero ni nada. Conseguí un montón de ropa de un amigo. La cogí y la vendí toda. Y con eso compré mi billete de autobús a Colombia. Subí en el autobús destino Colombia. Ahora ya estaba, me iba de Venezuela y me iba para siempre y no iba a volver. Decidí esconderme durante una semana hasta que mi padre viniera. Iba a venir con dinero para comprarme un billete de avión para salir del país. Su vuelo se canceló y vino una semana más tarde. Así que tuve que esconderme una semana más hasta que viniera mi padre. Y me escondí delante de la comisaría porque no miran delante de sus narices. Me estaban buscando, pero no daban conmigo. Cuando llegamos a la frontera colombiana, no quería pasar por inmigración. No quería llamar la atención. Inspeccionaban a todo el mundo. De haberme pillado, me habrían enviado de vuelta a la cárcel seis años más. Ese era el riesgo que corría intentando volver a mi país. Por alguna razón desconocida, el conductor pasó directo. Ni siquiera le detuvieron y tampoco le dijeron nada. Nada de nada. Cuando llegué al otro lado de la frontera, llamé a mi madre y le dije, mamá, lo he conseguido, estoy en Colombia. Y le dije que necesitaba que me enviara algo de dinero. Me reuní con mi padre en el aeropuerto y allí me dio el dinero que había traído. Mi padre se fue aquella misma noche y me pidió que le llamara por la mañana y me pidió que me asegurara que comprara un billete a Colombia. Y le prometí que lo haría. Cuando llegué a la oficina de Western Union en Colombia, mi madre me había enviado unas 1.800 libras, que en pesos colombianos era algo como un buen fajo. Y desde allí me fui directo a una agencia de viajes, todo en el mismo día. Un vuelo a Inglaterra, por favor. Aún en Venezuela, James compró un billete a Inglaterra vía Colombia. Aeropuerto Maiketía, Caracas, Venezuela. Me fui camino al aeropuerto y eso fue mucho más terrorífico que cuando me senté allí con las drogas. Si un policía me hubiera descubierto en el aeropuerto, creo que hubiera intentado cargármelo. O si no, él me hubiera tenido que matar porque no estaba dispuesto a volver a la cárcel. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Pensé, Dios mío, tengo que pasar por esto otra vez. Y este aeropuerto es 5 veces más grande. Estoy en Bogotá, Colombia. Su control de inmigración tiene que ser muy estricto. Tenía que echarle coraje. Pasé directamente por inmigración y ni siquiera me miraron, ni siquiera pestañearon. Y entonces lo supe. Una vez había pasado inmigración y estaba sentado en la sala de embarque, pensé, se acabó, vuelvo a casa. Me bajé del avión en Colombia y caminé. Entonces reconocí una mano y pensé, conozco esa mano. Entonces me giré para ver quién era y vi a Paul allí sentado. Y nos miramos el uno al otro y dijimos, lo hemos conseguido, tío, somos libres. Nos vamos a casa. Nos abrazamos y dijimos, nos vamos a casa. Ya está, se acabó. Y así fue. Aquella fue la luz al final del túnel. Nos esperaba un avión para volver a casa. Mi pesadilla había terminado. Me iba a casa con mi madre. Paul vive en Leista, donde trabaja como carpintero. Tiene tres hijos con una mujer colombiana que le visitó mientras estuvo en la cárcel en Venezuela. Ya no me siento culpable por lo que hice, porque he regresado y llevo seis años en Inglaterra y las cosas han cambiado. Soy como todos los demás, todos cometemos errores. Solo tienes que enmendarlos y seguir por el buen camino. Y hacer que tus padres se sientan orgullosos de ti y que la gente que te quiere también se sienta orgullosa de ti, porque al fin y al cabo ellos son los que de verdad importan. James trabaja en el departamento de tráfico del ayuntamiento de Leista. Está casado y tiene un hijo pequeño. Para mí ahora, mi futuro es mi hijo y darle todo lo mejor que pueda. Quiero estar ahí y apoyarle siempre. Trabajar por él y para él. Y protegerle. No quiero ser alguien que no le apoye o que esté en la cárcel. Y tampoco quiero mostrarle el lado negativo de la vida. Y ahora estoy aquí para continuar con mi vida y seguir adelante. Todo para adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante.